yo que pensaba que ni en este vídeo te traigo el nuevo blog cito chiquitito de decidos fronteras que vamos a hablar sobre incursiones y mazmorras que llegarán el año que viene así que déjate un like y compártelo y suscríbete para más porque porque así ayudas al canal vamos y bien perspectiva de los desarrolladores incursiones y mazmorras por cierto actualmente hay mantenimiento de fondo vale por si bueno no te deja loguearte a destiny y tal cual bueno era para armarte lo que pasa que tuvieron problemas y lo trasladaron para el jueves que es hoy bienvenidos a uno de los muchos artículos del insight para fronteras en las próximas semanas y meses abordaremos muchos temas diferentes sobre los cambios que llegarán a destinitos el año que viene con estos análisis más profundos vuelvan a consultar nuestro artículo o el vídeo de la query que ya se vio para tener más información ahora hablaremos de nuestros planes para el próximo contenido de incursiones y mazmorras cada expansión seguirá ofreciendo contenido aspiracional para el final del juego ya sea una nueva incursión o una nueva mazmorra ojo en nueva incursión o una nueva mazmorra ojo al dato actualmente con los últimos dlc teníamos pues una incursión nueva mazmorra nueva la incursión antigua mazmorra nueva y ahora es una incursión o mazmorra y habrá contenido adicional en las actualizaciones importantes posteriores así que incursiones y mazmorra nuevas incursiones las incursiones son una piedra angular de destiny así es ya que reúnen a equipos de asalto o escuadras para enfrentar obstáculos abrumadores y crear momentos legendarios como la carrera de primeros del mundo por eso cada año comenzamos con una nueva incursión comenzando con una nueva incursión en code name apolo que se comparará con la rica y variada historia de experiencias en este pues nuevo mundo no en este espacio las incursiones seguirán ofreciendo un conjunto completo de armas armaduras y objetos exóticos exclusivos que se podrán obtener en niveles superiores al asumir desafíos adicionales ante la difícil tarea de dar continuidad a filo de salvación estamos explorando algunos giros únicos en el formato de incursión esta es un área sobre la que no brindaremos demasiada información en el futuro ya que no queremos arriesgarnos a arruinar la experiencia del día 1 de la carrera de incursión dotes de incursión nuestra iteración actual de incursiones y desafíos maestros ha seguido un formato similar durante algunos años por lo que es hora de cambiar la fórmula a partir de apolo las nuevas incursiones admitirán una forma de personalización de desafío específica para cada incursión donde los guardianes pueden seleccionar modificadores llamados dotes las dotes expondrán y harán cumplir reglas como las pruebas con ralelo los combatientes de competición u otros modificadores de modo exclusivo de la incursión cuantas más dotes hay activas durante la incursión más posibilidades hará de ganar recompensas de niveles superiores ojo al dato es decir en vez del típico maestro que ya burro y aparte es una tontería la tontería más grande que hicieron en este y poner un modo maestro en una incursión porque básicamente que es pues ponte ahí campeones y actría pues no ahora lo que llevamos pidiendo mucho tiempo es que tendremos personalización de incursiones para cuando te le pones hay un modificador extra otro modificador extra otro modificador extra y esto lo hará el líder de escuadra conjunto con toda la escuadra y así pues como dice aquí podrás ganar armaduras y objetos exclusivos exóticos de locos así que incursiones personalizadas te gusta o no te gusta dejamos comentarios que te leo vamos vamos y quiero leerte actualización del desafío de incursión en la primera actualización importante posterior a apolo la incursión recibirá una actualización de desafío que agregará nuevas recompensas nuevas mecánicas pero sí a qué te refieres con nuevas mecánicas van jí claro puede ser una mecánica porque es una forma diferente de hacer un encuentro como tenemos actualmente o realmente cambia bastante la mecánica de hacer daño y tal y cual claro ahí cuidado cuidado que no la puede liar pero bueno nuevas dotes que son las personalizaciones que hemos visto y posiblemente incluso nuevos o encuentros o esto me gustan nuevos encuentros después de que aparezca la incursión se volverá a actualizar con nuevas cositas incluso puede haber nuevos encuentros extras me gusta así esta actualización comenzará con un evento de carrera de incursión y será un lugar para que los incursantes bueno los que vayan a la incursión experimentados desafíen aún más sus habilidades comenzará con un evento de primero del mundo es ir saldrá polo saldrá la incursión y después saldrá la incursión actualizada con un nuevo modo carrera de día 1 interesante además los niveles más altos de recompensas de incursión disponibles en estos desafíos también se agregarán recompensas nuevas y exclusivas incluidas nuevas armas y un catalizador para el arma estética de la incursión entonces resumen de incursiones habrá incursión o reina polo y con los del 6 siguientes en las incursiones tendrán personalización donde podremos poner nosotros modificadores extras para así conseguir más luz y mejor luz como por ejemplo el arma exótica y después de que la actualización salga pues tiempo después se volverá a actualizar la incursión con nuevos desafíos nueva mecánica nuevos dotes posiblemente nuevos encuentros y también nuevas recompensas con nuevas armas y canalizador para el arma exótica habrá que ver a cuánto sube pues lo desafío y como de difícil podemos poner la incursión para que sea muy difícil o poco difícil esperamos el destino y no creo que haya mucha complicación sin embargo bueno habrá gente que se le haga muy complicado y como siempre pues estaremos ayudando aquí en este canal y en mi disco y en directo tweets like y déjame los comentarios que te parece esta idea que te leo y a mí me está gustando esto la verdad nueva personalización sin embargo ya sabes que hay que esperar porque es banji y banji siempre te lo pinta bonito y después nos llevamos la desestión porque realmente pues es un poquito pocho no pero bueno vamos a ver nueva mazmorra las mazmorras son una parte importante de nuestro ecosistema de actividades de final de juego brindan una experiencia accesible similar a una incursión que incluye encuentros y mecánicas únicos que exigen menos coordinación social y programación claro porque son sólo tres guardianes incluso también lo puede hacer solo por eso vehemos o gigante la segunda expansión del año 2025 incluirá una mazmorra completamente nueva entonces tenemos apolo incursión y vehemot es decir cuatro meses después mazmorra bueno seis meses después mazmorra vale en 2025 tenemos una incursión y una mazmorra nueva además como la mazmorra se lanzará como parte de nuestra expansión vehemot ya no habrá una clave de mazmorra independiente además la oferta de recompensas para las nuevas mazmorras se ampliará para incluir conjuntos completos de armas y armaduras a la par de las incursiones ojo al dato no requerirá un pago extra simplemente teniendo el dlc te incluye la mazmorra ahora mismo es compras el dlc y luego aparte compra la llave de mazmorra o en su defecto compras el pase anual es decir te cuesta más caro con esto no con esto es un único pago y tienes el dlc el contenido del dlc más el contenido de mazmorra sin pagar nada extra eso es un win 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 si no claro ahí te ha gustado eh te ha gustado el caso es hay que ver cuánto costará esto no pero vamos si no creo que cueste 100 euros obviamente porque es menos contenido y yo creo que podría rondar entre 40 a 50 dólares no más o menos tú que pensarás el argentino a 20 dólares yo hay gente que tiene que comer tú de que comes hay gente que tiene que trabajar y trabajar esto y no puede vivir en el aire entonces uno es 40 50 dólares más o menos porque el 30 aniversario fueron 30 dólares o 40 creo así que unos 50 dólares podría valer perfectamente 40 50 como muchas 60 debería de valer no la historia pero claro son 60 y 60 son 120 es decir 60 de apolo más vehemos pues 120 entonces 40 40 son 80 pero bueno 50 50 son 100 que básicamente lo que pagas ahora pero bueno nuevo evento rata into the light introdujo un evento de asalto contra jefes de incursión llamado el panteón que puso a prueba las capacidades de los equipos de asalto de ser escuadras este evento nos mostró que nuestra comunidad está ansiosa por nuevas experiencias que rompan con el molde de nuestras incursiones y mazmorras tradicionales entonces en la cuarta actualización importante del año estamos planeando otro evento que presenta novedades y permite a nuestro equipo experimentar con ofertas de incursiones y mazmorras heredadas para crear desafíos aspiracionales sorprendentes estamos muy temprano en las etapas del diseño de este evento por lo que brindaremos más detalles a medida que los desarrollamos vale evento raro es decir un panteón nuevo donde posiblemente sea de incursiones y mazmorras es decir un panteón solo de mazmorras god y un nuevo panteón solo de incursiones god o un panteón incluso de incursiones y mazmorras juntos en el juego principal el contenido de mazmorras también ocupará un lugar destacado en el nuevo portal con parte de la categoría hito bueno operaciones hito para tener más información pásate por el vídeo del like y varias mazmorras actualizadas estarán disponibles para lanzar y jugar con personalización de desafío completa es decir mazmorras antiguas si bien el contenido de las incursiones no formará parte inicialmente de las categorías del portal estamos explorando formas de incorporarlo en una versión futura hasta entonces el contenido de las incursiones nuevo y antiguo seguirá estando disponible en sus ubicaciones actuales junto con sus grupos de recompensas exclusivas entonces resumen el 13 apolo pues será mayo junio 2025 saldrá con una nueva incursión y esta nueva incursión se podrá personalizar y al personalizar la tendrás más desafío con lo que podrá conseguir mejor equipamiento como armas y armaduras y el exótico después más adelante esa incursión se actualizará con un desafío nuevo equipamiento e incluso también con nuevas mecánicas y nuevas fases y también podrás conseguir catalizador listo luego también habrá nuevas mazmorras que será seis meses después en el siguiente tlc con behemoth behemoth mejor dicho en inglés me hicimos que básicamente es gigante está traducido gigante que es básicamente dijimos es la super de titanes de estasis pero vamos se puede traducir varias formas y esta nueva mazmorra tendrá conjunto completo de armas armaduras y exóticos nuevo evento de panteón pero se llama ahora rat donde posiblemente sea solo de mazmorra solo de incursiones nuevas o incursión y mazmorra juntos y básicamente son jefes hay un boss rush básicamente listo y actualizado ya estaría y luego por último las mazmorras antiguas se actualizará estará en operaciones y las incursiones antiguas por ahora no ya estaría si o no dejamos los comentarios pinta bastante bien sin embargo ya sabemos es banshee y ya nos lo ha liado varias veces en el pasado así que vale todo pinta genial en el papel vamos a ver vamos a esperar cómo va ingame cuando llegue eso que por ahora pues hay que esperar un año un poquito menos no pero bueno dejaré un huele que compártelo y suscríbete para más porque ayudas mucho al canal y a mi contenido y a mí también y recuerda los mejores mandos en la descripción mando ese código de aquí en la descripción dejando todos los comentarios que te leo estaré ahí atentos liéndote y dando de corazoncito y respondiendo preguntas si tenéis y si estás suscrito muchas gracias por estar suscribí al canal muchas gracias de proporcionar mi vídeo te mando un beso te mando un abrazo para que te mando cuate bien soy de 19 para tres gracias y por ti y y y y y y y y